Hola, ¿qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. En esta ocasión hablaremos con una actriz mexicana que se ha caracterizado por estar en diversas obras de teatro, también algunas participaciones televisivas y también ha incursionado últimamente en el cine. Y hoy queremos presentarles a Astrid Mariel Romo. Hola, Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Chucho? ¿Cómo estás? Hola a todos los y las butaqueras y butaqueros que nos ven. ¡Qué emoción de estar aquí! Gracias. No, gracias a ti. Yo también estoy muy bien y muy contento por poderte recibir en esta ocasión, en esta entrevista de Butaco 80. Yo también muy contenta y pues qué privilegio estar aquí. Muchas gracias a ti, el privilegio es de nosotros. Y bueno, pues para ir empezando un poquito a, pues digamos, ir desamarrando, ir entonando un poquito la garganta, vamos a empezar de preguntones. Normalmente hacemos esta pregunta al inicio porque normalmente también nosotros conocemos la parte de la actriz, del actor, de lo que está haciendo, realizando, o inclusive a veces hasta del personaje, ¿no? Nos quedamos muchas veces con la cuestión de los personajes y pensamos que si al personaje es malo, 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 que mata gatitos, la vemos en la calle y sabemos que mata gatitos y hasta la vemos feo, ¿no? Pero sabemos que la realidad de atrás de los personajes, atrás de los actores, actrices y demás, hay una persona como todas, ¿no? Y es lo que queremos conocer en esta ocasión de ti. ¿Quién es Astrid Mariel Romo? Pues soy, primero que nada, una mujer infinitamente sensible. Este, sí me considero a flor de piel todo el tiempo, experimentando diversas emociones en mi vida, ¿no? De pronto estoy eufórica y de pronto estoy más, este, cabizbaja o notáltica, ¿no? Voy pasando como por todos los estados y me encanta, me encanta sentirlo, ¿no? Justo por lo que me dedico también, digo, ay, hasta lo voy jugando yo en mi vida, lo veo. Me gusta probarlo. Y soy una mujer que está en este momento redescubriendo sus sueños, reencontrándose consigo misma. Creo que estoy en un momento muy importante en mi vida porque a raíz de, de, yo termino mi estancia en la Compañía Nacional de Teatro en julio del año pasado y justo viene la pandemia, ¿no? O sea, bueno, no en julio, vino antes la pandemia, pero digamos que tengo el proceso ahí como una irrupción, una suerte de, yo tenía mucha emoción porque yo decía voy a salir a la fuera, voy a conocer gente, voy a hacer cine, voy a hacer tele, voy a hacer, ¿no? Más teatro y viene la pandemia. Entonces es algo muy rudo porque viene un momento de luto personal. Este, mi abuela acaba de morir también. Viene una cosa como, pum, súper fuerte, como un estate quieto, ¿no? Que me obliga a reencontrarme conmigo. Entonces, en este momento, sin duda, me veo reencontrándome, redescubriéndome quién soy, qué ha pasado en todos estos años que llevo de carrera como ser humano y de vida, ¿no? También, o sea, es un momento que te obliga a repensarte, redescubrirte, a vivir la vida con otra intención, a no vivirla de gratis, a no perder el tiempo. He estado como pensando mucho en los sueños que yo tenía de chiquita, ¿no? Y últimamente me encanta escribir, bueno, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Me encanta escribir, me encanta dibujar, me encanta pintar, amo la música. Yo creo que la música es lo primero que he amado desde, o sea, cuando nací, lo primero que amé fue la música, ¿no? Es como mi todo. Y entonces ahora estoy aprendiendo a tocar el piano. Estoy haciendo muchas cosas que no podía hacer en cierto momento. Digo, también gracias a mi familia que todos hicieron la vaquita y me compraron el piano que siempre quise tener, ¿no? Y en este momento ha sido como ese momento creativo. Y también de ponerme las pilas a hacer muchas cosas para poder subsistir en la pandemia, ¿no? Porque como actriz y cantante es complicado. De pronto vienen proyectos, pero de pronto no. Y de pronto hay meses que sí, pero ya debes lo de los meses pasados. Y bueno, esto ya para pagar todos los meses que había. No sé, ya sabes, ¿no? Como este mundo de, así somos. Y también nos encanta vivir al límite. A mí me encanta también, o sea, yo nunca he sido de, voy a planear. Y es padrísimo ahora date cuenta que de nada sirve planear porque la vida te cambia en un segundo. Entonces, pues soy una mujer, eso. Me encanta la aventura, me encanta la naturaleza. Y soy una mujer que amé infinitamente a su familia. O sea, para mí mis papás y mi hermano son mi guarida, ¿sabes? Mi nicho, mi así, mi todo, ¿no? Mi casa, mi... No vivimos juntos, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no? Pero eso hace que uno ahora también, igual con la pandemia, ha podido como redimensionar el amor y lo que ha pasado del tiempo que he dejado de estar con mis padres y que digo, los necesito, necesito abrazarlos, necesito tenerlos cerca. Y el no poder abrazarlos, ¿no? Mis papás son mayores de 60. Y no poder, ¿por qué? Pues porque yo, este, digo, me cuido muchísimo, pero me da un nervio y un pavor tremendo poderles, ¿no? Yo llevar algo, entonces digo, ¿no? Mejor así. Entonces, sí, es un momento ahorita muy, pues, de eso, de redescubrirme, de saber, bueno, ¿quién es Astrid Romo, no? ¿Quién es Astrid? Mariel Romo. Es actriz, es cantante, es persona, es mujer. Es este... Hay una parte de mí que es muy soñadora y es como una niña, ¿no? Y yo siempre me escribo y pongo, por favor, que no se te olviden tus sueños. No se te olviden, ¿no? Tengo una foto en frente de mí de niña. Y me veo y digo, no se me pueden olvidar, porque vienen momentos de pronto muy duros, ¿no? Normal, o sea, como todos nos tenemos, ¿no? Y de pronto uno flaquea, ¿no? Y ahorita justo ese momento, o sea, estos meses han sido para eso, para ver mi, reencontrarme con mi esencia, este, para aprender a vivir en pareja también. Nunca había vivido en pareja y ahora lo estoy haciendo desde la pandemia, ¿no? Ahí justo a muchas parejas se separaron en pandemia, yo me uní mucho más a la pareja y entonces también es a cuestionarme en este momento mucho más mi ser mujer, ¿no? Qué implica las cosas rudas que he vivido, las cosas, este, fáciles también que he vivido a causa del mismo machismo que muchas veces, este, uno va cayendo en lo mismo, ¿no? O sea, a redescubrir cuál es mi red de mujeres que yo admiro, que amo, de amigas, ¿no? Colegas, este, ha sido un momento bien interesante, me siento muy, como tomando fuerza, ¿sabes? Como tomando impulso, como, este, cimentando bien las bases para lo que viene, siento que me estoy preparando, incluso así diario me pongo a entrenar aquí en mi casa, este, desde que empezó toda esta cuestión y lo veo como una preparación, o sea, enfrente tengo un cuadro que me refleja, ¿no? Así de lejos, y lo veo diario y digo, ¿cómo es posible que estoy aquí en estas cuatro paredes más las, ¿no? O sea, que digo, ¿cómo no me canso, no? O sea, ah, no, pero me veo y digo, no, esto es una preparación para algo, o sea, esto no es de gratis, de aquí tiene que cambiar, florecer, viene algo, ¿sabes? Entonces, me siento en ese momento de mucha transformación y soy una infinidad de cosas, ¿no? Este, de sutilezas, de potencias, de fuerzas, de música, canto, teatro, actuación, cine, o sea, ahora me veo como una gran gama de colores y lo atribuyo mucho a este proceso que he estado pasando, ¿no? De cambio muy fuerte. Claro, y pues pronto yo creo que entonces te estaremos viendo, este, interpretando piezas de Beethoven, este, Rachmaninoff, Chopin, ¿no? Etcétera, etcétera, en el piano. ¡Ay, hazme la buena! Seguramente sí. Y, bueno, gracias a esta introducción a tu persona, si no te conocíamos, bueno, que esto nos das la oportunidad, es como un regalo para nosotros, poder conocerte un poquito más como persona. Hablabas un poquito de los sueños, ¿no? De estos sueños de niña, de ver en la fotografía, de que no se te olvide eso que soñaste. Y es precisamente un poco relacionado a mi siguiente pregunta. A veces hay personas que, desde chicos, desde los uno, dos, tres años, o casi, casi que saliendo del viento de su madre, ya saben qué quieren hacer en la vida. O sea, nacen ya como, pues no puedo decir predestinados, pero sí como que ya con esa certeza de que eso se quieren dedicar al resto de su vida. Y hay otras personas que no, que durante el tiempo, en la niñez, en la adolescencia, o inclusive ya en la adultez o en la vejez, dicen, ah, pues creo que era por aquí o es por aquí. Y la pregunta es precisamente esa. ¿Tú cómo te diste cuenta, cómo descubriste, cómo soñaste que querías ser actriz? Pues yo creo que son de esas cosas que, como bien mencionaste al principio, uno sabe perfectamente desde que nace. O sea, que hay una cosa en uno que está, solamente que tiene que detonar algo, ¿no? Hay algo que pum, que hace que, y a veces las circunstancias no son las apropiadas. Yo desde chica, desde, yo aprendí a hablar desde chiquitita, así de verdad, desde meses ya estaba, me encanta, ¿no? Este, a veces tengo amigos que luego me hablan para platicar, y para que yo les dé consejos, entonces digo, también tengo una suerte como de terapeuta, y no, que me gusta la palabra, me encanta. Entonces, este, desde chiquita, y todo esto me lo cuenta mi mamá, porque yo me acuerdo como de, como de fotos, como flashazos. Mi mamá me cuenta que desde muy chica, desde el kinder, yo ya estaba, este, como maestra, enseñándole a los niños, o sea, yo era la, la asistente de la maestra. Entonces les enseñaba, y que, cómo lavarse los dientes, cómo hacer las cosas, ¿no? Como muy, este, no, no de manera mandona, sino muy estructurada, era yo ya como una maestrita de chiquita, ¿no? Y, y siempre estuve en todos los eventos, este, de escena, ¿no? Propios del kinder, de la, preprimare, todo, todo, siempre estuve que sí en el, ya sabes, cualquier tipo de obra, cualquier tipo de espectáculo, show, este, lo que fuera, ahí estaba yo, la mariposa, el castor, la, la, este, el venado, la princesa, todo lo que fuera, ¿no? Tú siempre estuve yo ahí, este, y me encantaba, como que había un impulso, recuerdo, lo que sí recuerdo muy bien, fue una boda de unos, de unos tíos, este, muy pudientes ellos, lejanos, este, y fui a una boda súper así, este, pues pudiente, ¿verdad? Este, y entonces había un, un, una tarima en donde se subió un grupo a cantar, y había unas jaulas y fuego, ¿no? O sea, un espectáculo así. Y, y yo me subí a una jaula y encantaba, y yo, y me la pasé ahí, y eso sí lo recuerdo, y fui tan feliz. Y yo, o sea, uno sabe que el escenario, o sea, es el lugar en el que tienes que habitar, ¿no? O sea, en el que tienes que vivir. Creo que desde ahí yo lo supe, pasaron muchas cosas en mi vida, ¿no? Este, claro, desde chiquita he sido súper, este, aparte de hablar, me encanta cantar. Amo cantar, este, me encanta la música, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá, mi mamá fue la primer mujer musicalizadora de la televisión mexicana, estuvo en Imevisión, este, que después se convirtió en Teateca, y, y, y mi papá, pues, eh, digo, digo, era, ¿no? Los dos viven gracias a mí. Este, digo, era porque ha cambiado mucho, ¿no? Era un súper hippie, se la pasaba, escuchábamos a Judas Priest también, o sea, como un hippie metaloso, y de pronto escuchábamos a Led Zeppelin, y a Nina Simone, y a Janis Joplin, entonces tengo como un bagaje musical así, muy amplio y muy fuerte, que me, que me detonaba internamente mucho, entonces yo iba a clases, y yo lo que quería era cantar, no quería escuchar, lo que me, o sea, sí escuchaba, pero yo siento que aprendía muy rápido, y ya después era como, ya, a cantar, y me salía, y cantaba. Entonces siento que siempre estuvo ahí, latente, latente, y de pronto ya, este, empiezo a crecer, y digo, bueno, quiero estudiar ópera, ¿no? Entonces entro al conservatorio, y mi papá me dice, ¿sabes qué? No, tienes que acabar la prepa, ¿no? Bueno, más bien apenas iba a entrar la prepa, pues tienes que, porque te estallo bien chiquita. Entonces entro a la prepa, y ya me dice, una vez acabando la prepa, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero yo decía, no, porque pues para estudiar ópera, pues yo tengo que, o sea, tengo que moldear mi voz desde chiquita, y son 12 años, y, total, bueno, entonces entro a la prepa, luego, este, mi papá me dice, tienes que estudiar abogacía, ¿no? Derecho. Y entonces ahí voy yo a estudiar derecho, a la libre de derecho, y de pronto viene un momento de crisis en mi vida, no muy fuerte, en donde digo, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? Llevaba yo dos años en la escuela de derecho, en la escuela libre de derecho, y digo, ¿qué hago aquí? No, qué horror. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vámonos a buscar una escuela de teatro. O sea, mi mamá fue la que, fue el detonador en mi vida, ¿no? Y fui a varias escuelas, y decido quedarme en Casa del Teatro, a estudiar la licenciatura en actuación, porque la sentía como una casa, ¿no? O sea, para mí fue una casa, un hogar que me acogió, y que me, que me vibró muchísimo en ese momento, y que fui la más feliz de poder estudiar ahí, en ese momento, ¿no? Y me enseñó muchísimo, y soy infinitamente feliz de los maestros que tuve, maestros y maestras, ¿no? Y este, y así fue. Yo siento que siempre estuvo ahí el germen, pero algo tenía que detonarlo a ese nivel para decir no. Porque a veces, pues también los padres, por muy revolucionarios que hayan sido en la juventud, de pronto el sistema los vuelve a llevar a la normativa, y a la normatividad, ¿no? Entonces, les costó, pero ahora son, o sea, ellos son los más felices. Mi papá se aprende, yo digo que mi papá es un actor frustrado, mi papá se aprende los textos, este, no, 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 él es feliz, lo goza, va a ver toda, o sea, él es butaquero, ¿no? O sea, él sí no se pierde todas las funciones. Sí, sí, sí. Pues qué bueno que haya sido inicialmente como herencia, ¿no? De, pues de familia, toda esta parte artística, y demás de la música, y bueno, finalmente la cuestión de la actuación, que dices que lo descubriste desde chiquita, de que bueno, finalmente algo, algo se iluminó, y ahí estás, ¿no? Y aquí te tenemos en esta entrevista, hablando de cine y demás. Creo que la pregunta ya es un poquito, creo yo, un poco obvia, ¿no? Pero aún así la voy a realizar. Si no hubieras sido actriz, ¿qué otra cosa serías? Pero yo, y digo porque ya me dijiste que muy probablemente pudieras haber sido cantante, este, bueno, estabas estudiando para leyes o derecho, que muy probablemente a lo mejor no lo serías, porque descubriste que no era lo tuyo, este, pero no sé, aparte del canto, no sé, ¿alguna otra cosa que dijeras? Creo que por aquí pude también haber triunfado, o ser feliz haciendo eso. Pues mira, cantante me considero, porque sigo teniendo proyectos, como a nivel de canto, pues sigo, para mí yo soy actriz y cantante, entonces, me encanta cuando de pronto hay un proyecto en donde soy actriz y cantante, es como, no, es lo máximo. Entonces, para mí yo digo, por eso digo, Astrid es actriz, Mariel es cantante, o sea, para mí, así las, y bueno, si no, creo que sería música, o sea, o sea, me encantaría de verdad comprender y ser ducha en todos los instrumentos musicales, ¿no? O sea, poder tocarte, como te tocó el piano, como tocarte un, el bajo, o no, o tocar la cítara, por ejemplo, que me encanta, este, por otro lado me encantan las manualidades, entonces, amo pintar y dibujar, que siento que si lo hiciera mucho lo haría bien, ¿sabes? En algún punto, pero como, pues no, porque no me dedico a eso, solo de pronto, amo escribir también, este, creo que también me gustaría ser terapeuta, de pronto, o sea, como que si hay una, si hubiera una oportunidad de esto, como de, ah, también, nunca dejaría de ser actriz y cantante, pero dije, como si, ah, pues estaría padre, me gusta, este, me parece aparte algo fundamental, así como uno va al dentista, o como uno va al doctor rindo, laryngólogo, este, o sea, me parece fundamental en la vida de las personas, poder tener a alguien que te oriente, ¿no? Justo en este momento estoy creando un proyecto ahí, porque últimamente me han surgido, los, este, todos esos sueños o proyectos que quedaron así como latentes y pendientes, un poco en pausa, por, por muchos años de trabajo muy fuerte, este, empiezan a resurgir, y uno de ellos tiene que ver con, con, este, diferentes tipos de trastorno que siempre me ha llamado mucho la atención y cómo poderlos, pero eso ya, no digo nada porque, sí, porque, porque no se puede o se sala, una de las dos. Y también cuestiones, por ejemplo, de la naturaleza, o sea, yo sería feliz viviendo en el, en el mar, o este, creo que, bueno, quién no, pero, o sea, bueno, seguramente habrá quien no, yo sería feliz viviendo en una cabaña en el bosque o en una hamaca en el mar, o sea, haciendo lo que sea que la vida me diga, ¿no? También, o sea, eso me haría muy feliz también. Perfecto, pues muy bien, ahí está, este, ¿qué serías si, si no fueras lo que eres? Que, que, pues realmente ya lo eres, ¿no? O sea, este, si no fueras actriz, propiamente sería todo lo demás que de por sí ya haces de una u otra manera. Ahora vamos a hablar un poquito de tus proyectos. Yo solamente enlisté algunos porque, bueno, son varios proyectos, sobre todo en teatro que has realizado. Por ejemplo, en teatro tenemos tenido el leñero, de Vicente del leñero, ¿no? Precisamente, en Numancia, en la gran familia, en el origen del mundo, por mencionar únicamente algunas obras de teatro. De estas obras de teatro que nos quieras mencionar alguna de ellas, inclusive si no mencioné alguna que tú dijeras, creo que esta obra hizo en mí un cambio radical, veo la vida de otra manera, este personaje se apoderó de mí, que ahora yo soy él y no puedo salir del mismo. No sé, algo que tú me quieras comentar, nos quieras platicar, en tu quehacer, en tu vida teatral, ¿no? De todas las obras que has realizado. ¿Alguna anécdota sobre algún personaje, sobre alguna obra? ¿En esta me lloré al final, ¿no? Cuando se cerró el telón. No sé, lo que tú quieras comentarnos al respecto. Pues, bueno, en el teatro ya llevo bastantes años, ¿no? Llevo ya más de, como entre, ya no sé si 11, 12 más o menos años, llevo de trayectoria ininterrumpida y he hecho una cantidad de obras, o sea, he hecho muchas. Y creo que cada una me ha brindado algo muy importante. O sea, para mí lo más, lo más retador de los personajes es que siempre sean distintos. Que en cada uno pueda yo abrir en un registro actoral brutal, o sea, que en el que puedo ser esto, pero también puedo ser esto, ¿no? Y de verdad he tenido así una gran gama de posibilidades actorales en cuanto al teatro. Cosa que agradezco infinitamente. Entonces, desde que salí, yo entré, una vez que salí de la carrera, ¿no? Que me licencié como actriz. Me fui a un proyecto que se llama Teatro Rocinante. Me fui un año a Pátzcuaro. Y bueno, a todo Michoacán. Es un proyecto padrísimo porque hay un tráiler que es rocinante y se abre y da funciones a la gente y es maravilloso. Yo di ahí, dábamos dos obras, dos funciones. Una en la mañana para niños y otra en la tarde para adolescentes adultos. Y en la de la tarde era Budas de Sangre, ¿no? De Lorca. Entonces, para mí fue un, o sea, fue un momento, o sea, para mí sí esa obra es fundamental en mi vida, ¿no? Este, Budas de Sangre es, creo que todas, ¿no? Pero yo recuerdo a la gente como lo que me decías, ¿no? O sea, yo salí a la calle y la gente me gritaba, eres una perdida, ¿no? Porque yo era el personaje de la novia, ¿no? Y la novia se escapaba con el amante, ¿no? Entonces, este, me gritaban en la calle y yo decía, ¿por qué? No, yo no soy Astrid, ¿no? Yo no soy, o sea, la novia es nada más ahí, ¿no? Y era muy curioso y este, y fue un momento muy importante en mi vida, este, se había muerto la, mi otra abuelita, ¿no? Ya no tengo ninguna abuela ni abuelita, pero, pero están allá cuidándome o donde quiera que quiera, están conmigo. Este, y entonces, este, también estaba yo, estaba en un momento como muy fuerte y fue un momento súper potente, yo di más de 120 funciones de esa obra, entonces, fue un momento así súper potente de mi vida. Después hice muchas otras obras en las que hice, este, bueno, no quiero, como, decir, ay, era personaje de prostituta o era esto, porque hay mucho más, ¿no? Los personajes son mucho más complejos, pero he hecho de verdad, o sea, una infinidad de proyectos. Después viene, evidentemente trabajo con mucha gente, con muchos compañeros en teatro independiente, y luego entro a la Compañía Nacional de Teatro, en donde hago más de 15, 16 obras, ¿no? Este, trabajando, o sea, el convivio del difunto, este, coreolano, Mérida, Zut Zut, ¿no? Que trabajar con, o sea, poder hacer Zut Zut, ¿no? Y tener a Luis Valdés ahí, ¿no? O sea, es feo. O sea, de verdad, regalos de la vida, así brutal. Este, intriga y amor, este, los grandes muertos, la fiera, este, el enemigo del pueblo, que para mí significó un personaje, creo que, este Petra Stockman, del enemigo del pueblo, fue un detonador en mi vida también, que representó un momento de muchísima fuerza, yo me sentía medio cabizbajona en ese momento, y Petra me vino a recordar la fuerza, creo que los personajes te hacen también recordar lo que uno también es, ¿no? De cierta manera. Y, y lo que no buscas la manera y los referentes para llenar y poderle dar vida al personaje. Entonces, sí, tengo como una gama, evidentemente la gran familia, el origen del mundo, como bien mencionabas, el perro del hortelano que fue, o sea, hice ahí a la condesa Diana de Belflor y nos fuimos a, a dar funciones por España. O sea, un sueño poder hacer, o sea, hacer teatro ir así. Te lo juro, mira, te lo cuento, no es como, ay, pero, si yo te pudiera transmitir cómo se me, se me, se me paran los pelitos, de acordarme, yo, protagonizando la obra, aparte era en un mood, este, del cine de oro, ¿no? La condesa de Belflor, y ahí en España, que aparte el verso, pues es, es como, no sé, para nosotros el maíz, ¿no? O sea, de verdad es así de, fue de las experiencias, y se quedan ahí, se quedan en uno, porque pues no es, eso no es algo, ¿no? ¿No? En uno se queda como, te lo digo de verdad, con esa sensación de lo que implica, ¿no? El teatro que es efímero, aparte, y eso es bellísimo, porque después sales, y no eres nadie más, pues eres tú, pues, ¿no? No eres, ¿no? Entonces es bellísimo todo, toda la vivencia que tuve en la compañía fue maravilloso, o sea, de verdad tuve la oportunidad de trabajar con, infinidad de directoras, directores, que agradezco su confianza, ¿no? Porque no me conocían, porque yo, bueno, tuve cuatro años afuera, y luego entré a la compañía, entonces fue como, entonces sí, el teatro para mí ha sido la base, de mi, de mi ser actoral, o sea, para mí el teatro es justo eso, es como son los cimientos, y ahora, pues, bueno, no me adelantan las preguntas, mejor tu pregunta. No, pues, gracias por compartir esta parte, y precisamente dices, esta, pues, esta razón, ¿no?, de que el teatro es tu base, y creo que para muchísimos actores, debemos entender propiamente, que, bueno, la actuación, sus orígenes, digamos, primigenios, es precisamente la parte del teatro, o inclusive el ágora, con estas disertaciones que tenían los poetas y demás, ¿no?, todas estas artes que fueron evolucionando, este, desde los griegos, y tanto, tanto que, vaya, tanto que podríamos hablar, ¿no?, de esa parte, pero, un poquito, ya ahora trasladado a la parte más visual, ya con cuestiones tecnológicas, como el cine, en primera forma, ¿no?, que era una, pues, una novedad a principios del siglo pasado, ¿no?, entonces, era como, como esta, esta cosa nueva, que decían, pues, como que no es teatro, pero como que sí es actuación, y quién sabe qué pasa, y después, unos 50, 40, 50 años después, pues, nace otro boom, que es la televisión, y que dicen, bueno, pues, es que aquí también, este, se parece un poco más a la radio, pero también es un poco de cine, pero también es un poco de teatro, este, y vamos a hacer telenovelas, ¿no?, al menos, por ejemplo, en México, vamos a hacer estos melodramas, que antes eran radiofónicos, bueno, ahora los vamos a pasar aquí, entonces, se hace, el actor no solamente se, vaya, no se extingue, sino se diversifica de maneras increíbles, ¿no?, entonces, ahora vamos a hablar un poquito, precisamente, de esta parte ya tuya, fuera un poquito del teatro, de la parte de tus proyectos, tanto de cine, como de televisión, por ejemplo, por ahí estuviste presente, en Crímenes del Mar del Norte, también una telenovela, que acaba de finalizar, hace como un mes, una cuestión así, Vencer el Desamor, y, también, tienes un proyecto, y ahí, a lo mejor nos detenemos un poquito más, de una película, que se llama Emma, que por ahí ganó un premio, que también hablaremos más adelante, entonces, cuéntanos un poquito, de Crímenes del Mar del Norte, de tu personaje, de Vencer el Desamor, y bueno, concluimos con Emma, y pues ahí yo creo que voy a preguntar más cosas. Sí, sí, pues para mí el cine, la televisión, y todos los medios audiovisuales, son un mundo maravilloso, por descubrir, ¿no? O sea, estoy en este momento fascinada, ¿no? Bueno, yo hice Crímenes del Mar del Norte, cuando casi estaba empezando, cuando casi entraba a la compañía, tuve la oportunidad ahí, conocí a Marís y a Pepe, justo conocí a Marís, Marís y a Pepe Will, porque Marís pinta, y yo fui modelo de Marís, yo fui modelo de pintura, y de ahí mi gusto por la pintura, y fotografía y escultura, entonces, ahí conozco a Marís, Marís me ve y me dice, tú tienes algo muy potente en los ojos, me dijo, quiero trabajar contigo un día, entonces dije, pues sí, yo ni sabía, o sea, como que no sabía ella quién era, hasta que me dijo su nombre, dije, o sea, es la directora de Perfume de Violetas, que fue la película que más me marcó, en mi, o sea, yo era bien chiquita, Perfume de Violetas me marcó muchísimo, de verdad, o sea, es ahí de la calle, bueno, pum, así son para mí, y entonces, pues voy, hago un casting con ella, y me quedo en Crímenes, y para mí son mis papás del cine, ¿no? o sea, es de los proyectos que más he disfrutado, acabo de hacer otra película con Maris, justo, que ya saldrá, se llama Paul Dance, ya vendrá, y este, y esos son como proyectos ahí, que vendrán, esperemos, no muy lejano, y este, y te digo, Crímenes para mí fue como un adentrarme en el mundo de, yo había hecho cosas en televisión, en TV Azteca, antes, pero no, no, cosas pequeñas, o sea, digo, no le quiero llamar pequeñas, pero digamos, no, no con, con el peso, ¿no? de, de, y entonces, este, hago Crímenes, y para mí es, es, o sea, es brutal, ¿no? porque se vuelven mis maestros, mis padres del, del cine, ¿no? me enseñan, me, me explican, ¿no? porque, digo, yo, o sea, tengo la base del, de la actuación de teatro en ese momento, pero me sentía, un poco como, ah, ¿no? y de verdad me guían de tal manera que me sentí como pez en el agua, dije, no, o sea, vaya, o sea, ahí es cuando te das cuenta que el ser un actor de teatro te hace, ¿no? tener los cimientos, ¿no? y a los demás es ir como modulando, este, ¿no? o sea, hay cosas, y hay también, este, tonos, ¿no? en el cine, porque no todo es, este, súper contenido, ¿no? hay cosas mucho más, y de una película de época, entonces, bueno, yo la pasé bomba, hubo escenas súper fuertes, ¿no? el de la, este, cuando me están ahorcando, con Gabino, este, la escena del, cuando me avientan al hoyo, o sea, que es, todo es real, a mí me aventaron al hoyo, me echaron tierra, o sea, a Maris y a Pepe les encanta grabar, este, filmar así, ¿no? este, entonces fue algo para mí, o sea, fue, o sea, es una, es algo que recuerdo como algo maravilloso, ¿no? que me cambió la vida, esa, esa película, este, aparte súper respetuosos con el, el trabajo del actor, ¿no? Crímenes para mí es, un boom, un cambio, luego viene, este, Emma, la película, en donde es la primera vez que me toca, este, interpretar el personaje de, de mamá, y fue bellísimo, yo la pasé, o sea, fue de una dulzura, trabajar con Cassandra, con las niñas, con los niños, yo me la pasaba bomba, era, también, o sea, dije, ay, mira qué maravilla, y fue un trabajo mucho más, de mucho más tiempo, ¿no? O sea, así fue como un mes, nos aventamos, este, de trabajo rudo, bueno, más el tiempo de mesa, pero trabajar con Julio también fue padrísimo, o sea, yo soy una persona muy directa, no sé, hay algo que no me gusta, lo digo, y Julio es súper abierto, o sea, como que todo fluyó bien padre, y trabajar con Axel, bueno, es un regalo, entonces, nos la pasábamos bomba, este, las escenas eran muy divertidas, de verdad, o sea, fue un, también una experiencia padrísima, y es una, es una película, que yo digo, para mí es una película muy bonita, es una película tierna, es una película que nos hace conectar, con nuestra infancia, con nuestra inocencia, ¿sabes? Y creo que eso es más que necesario en estos tiempos, o sea, cada que la veo, me río, recuerdo los momentos en los que lo filmamos, este, tuvimos un montón de, desafortunadamente no pudimos, la íbamos a estrenar en salas comerciales en diciembre, y por toda la cuestión de la pandemia, hubo muchos problemas, por esa situación, entonces, bueno, digamos que está un poco en pausa la posibilidad de que se, de que se estrene en salas comerciales, pero ahorita está en Vime on Demand, este, ha habido como, de pronto hacemos, este, algunos lives los domingos en Face, ¿no? O sea, como, ya de pronto lo agarramos así como de costumbre, ahorita le paramos un rato, pero ya nos gustaba mucho, estábamos dos de las niñas y yo, y ya era, era como muy divertido, o sea, también fue una película que, este, aparte, o sea, recuerdo el casting, el casting fue de los, para mí es el mejor casting que he hecho en mi vida, no, no que yo he hecho, o sea, sí, también, pero que me han hecho, ¿sabes? O sea, me pusieron, creo que por eso fue que conectamos, y que dije, yo, yo, yo soy, ¿no? Y que la persona, no, o sea, la directora, no me acuerdo, si estaba Miriam Blanco, que era la directora de casting, pero no me acuerdo, había otro chico, ¿no? Entonces, pero bueno, para mí Miriam es una joya y la, la adoro, ¿no? Porque a partir de ahí digo, guau, porque ella dirige el casting de cierta manera que hace que, que, que uno, este, yo hice, me acuerdo que hice, creo que dos escenas como de, o de ocho a quince minutos, o sea, de verdad, largas, en las que pasé por todos los, este, los puntos de quiebre del personaje, y dije, guau, o sea, no, eso no, no suele pasar, ¿no? y todo improvisado, entonces fue padrísimo, este, después tengo, bueno, ahora, la oportunidad de trabajar con Benjamín Khan, en, en Vencer el Desamor, que fue un, ay, lo gocé tanto, este, yo a Benjamín lo, lo, lo admiro mucho, lo quiero mucho, este, lo busco mucho más por teatro, ¿no? Este, y tenemos la, la, la oportunidad de trabajar ahí, y es una maravilla, o sea, también fue, es entender otro lenguaje, otro lenguaje por completo, pero a la vez, o sea, es curioso, pero me sentí también como pez en el agua, dije, ay, mire, y, y muchas de las cosas que uno pensaba de chico, ¿no? de, ay, la televisión, estás ahí, y yo, yo fui, porque era la primera vez que yo trabajaba, este, en un formato de esta naturaleza, ¿no? Y yo fui, mira, como esponja, yo dije, yo vengo aquí a aprender, y entonces veía a mis compañeros, ¿no? Este, o sea, hasta incluso el uso del, del chícharo, que un día les dije, me lo pueden poner para, porque es, es un arte, o sea, escuchar, es ahí, o sea, claro, uno en el teatro está en la bifrontalidad, ¿no? Evidentemente, y gracias a eso, cuando me lo pusieron, wow, o sea, puedo tener un, un, un canal, de pensamiento, por un lado, que me están diciendo, pero el mío, el, ¿no? El de Astrid Mariel, y también el del personaje, y aparte de esto, y no es como, y dije, wow, o sea, aprendí muchísimo de mis compañeras, compañeros, este, de los directores, de Fernando Nesme, de, de Benjamín, vaya, fue un proyecto, el personaje, a mí, me divertía muchísimo, ¿no? Me la pasé también, muy bien, y verme, y verme ya así, ay, me emocionaba, ¿no? Este, era como, ay, no, y ya, este, me daba mucha emoción, porque sí, sentía padre de verme ahí también, y de ver al personaje, así, ¿no? Una experiencia muy, muy padre, y este, y pues nada, o sea, para mí, todo esto, los lenguajes audiovisuales, estos formatos, son fascinantes, o sea, ya tengo muchísimas ganas, ¿no? De, de, de que vengan más proyectos, de verdad, estoy así ávida, de que vengan, sé que por la pandemia, todo esto ha estado difícil, pero estoy así de, por favor, que vengan, de verdad, porque me, tengo muchas ganas, así como he explorado mucho el teatro, y no quiero dejar de explorar el teatro, evidentemente, pero quiero seguir, este, cultivando, ¿no? Este, esta actualidad en cine y en televisión. Claro. Sí, y precisamente también va un poquito, eh, la, la, la siguiente pregunta, relativa a esto, ¿no? O sea, es, creo que es una dicha y una gran oportunidad que un actor pueda manifestar su ser y su quehacer, precisamente interpretativo como, como actor, pues no únicamente en el teatro, volvemos a repetir, el teatro da las tablas, da las bases, eh, mucha, eh, carnita, por así decirlo, de alguna manera, eh, viene de ahí, ¿no? O esa, eh, más bien, esa sustancia del, del, del actor, ¿no? No, no quiero decir que un actor que solo hace novelas o que solo hace películas no es actor, ¿no? Pero, creo que el teatro, eh, es aventarse al ruedo y estar con las personas y sentir al público y demás, y cada interpretación es una distinta y, y, y creo que eso da mucha experiencia y mucha práctica, ¿no? Pero, en tu experiencia, en tu, eh, pues, en tu gusto, ¿qué es lo que más disfrutas más? Creo que por lo que dijiste, creo que las tres las disfrutas por igual, pero, eh, ¿cuál es como que dices, creo que esta experiencia me ha agradado un poco más que las demás? Sí me la pones complicada, porque, porque sí, como bien lo lees, este, la, o sea, yo creo que el teatro para mí es el sustento de mi espíritu, o sea, yo no podría no hacer teatro, ¿sabes? O sea, es como, se me apaga la vela, no, no puedo, o sea, en estos tiempos estoy yo creando un proyecto, este, que yo estoy, no dirigiendo, pero yo estoy creando, ¿no? Entonces, a nivel teatral y que nos vemos por Zoom desde hace ya, desde octubre, ¿no? Me veo con muchos actores, este, maravillosos que decidieron confiar en mí, y que no paramos, ¿no? Todos los lunes ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, porque el teatro me es fundamental, ¿no? Es como el agua, ¿no? Pero ahora que descubro, este, ¿no? Estos otros, este, formatos me parecen fascinantes, entonces digo, claro que quiero tener agua toda la vida, pero también quiero tener, este, alimento, ¿sabes? O sea, alimento sólido, ¿no? Entonces, también quiero hacer, este, cine, y también quiero hacer televisión, siempre y cuando los proyectos sean, este, retadores, que me ofrezcan, y que yo les ofrezca, ¿no? Todo mi ser, porque para mí no es, ah, la pose, no, perdón, para mí sí es poner tu espíritu ahí, para el personaje que sea, así sea el más frívolo aparentemente, o el más profundo y potente y duro, ¿no? O sea, para todos es poner el alma, el espíritu, y todo mi ser ahí, porque me pongo a estudiar, y me pongo a hacer, o sea, este, a tener todos los referentes, justo ahorita estoy, estoy ensayando un proyecto, un cortometraje padrísimo, este, que no puedo decir mucho, pero justo estoy estudiando para el oficio que mi personaje ejerce, ¿no? Este, y necesito saberlo todo, entonces es como volverse, este, maestro de cada, ¿no? De cada cosa que los personajes hacen, de las acciones, de lo que los define, entonces es un universo tan vasto, que te digo, mientras sea crear personajes, este, ¿no? O crear, a nivel artístico también, porque sí me parece que es importante, ¿no? Mantener un nivel artístico de creación, y siempre, te digo, darles todo tu ser, para que eso se vuelva un reflejo, este, para el que lo ve, ¿no? Porque el teatro, ahí está la gente viéndolo, y tú sientes la energía, y dices, claro, si yo la estoy regando, o no estoy con la energía suficiente, la gente se empieza a dormir, o la gente empieza a cansear, o, no sé, pero, este, por ejemplo, en cine o en teatro, también recibes la réplica del, del, del público después, viene después, y es distinto, evidentemente. Es eterna. ¿Eh? Y es eterna, porque el cine queda para toda la vida, plasmado, la única oportunidad que tuviste de interpretación, y ahí se queda, ¿no? En el teatro, a lo mejor una noche no fue buena, pero la siguiente fue la mejor de tu vida, ¿no? Exacto, exacto, y ahí está, y luego mucha gente, este, ahora, ¿no? Me han dicho, ay, oye, qué padre, vi que te vi en Crímenes, y me parece fascinante tu trabajo, y yo digo, ay, o sea, como es curioso que me lo digan ahorita, ¿no? Que Crímenes ya salía hace tiempo, entonces, este, pero sí, como dices, es eterno, ¿no? Entonces, para mí lo importante, te digo, es la creación, ¿no? La creación artística, y si es con un equipo en el que puedes justo llegar a eso, a la creación artística, a una poética, digo, qué maravilloso, ¿no? Pero sí te digo, o sea, para mí el teatro, pues es el agua, ¿no? Que no me puede faltar, y lo demás, estoy en este momento ávida, quiero cine, quiero, o sea, quiero alimentarme, ¿sabes? Así quiero probar esto, y probar esto, y así, o sea, entonces sí, este, es complicado, este, decir una, ¿no? Claro, claro, digamos, vamos, para cerrar la pregunta, y la respuesta es, todas, todas las anteriores. Lo quiero todo, como buena Géminis, este, siempre lo he querido todo. Perfecto, muy bien, y bueno, ya para ir un poquito cerrando, la entrevista, ya nos comentaste, por ejemplo, que ahí estás estudiando para un cortometraje, del cual no nos puedes hablar mucho, también, para la película de, Poldance, también de, María Cistach, ¿no? También, perdón, María Cistach, perdón, ajá, este, y, son dos proyectitos que tienes ahí, que, que nos has compartido, que próximamente, realizarás, pero, bueno, sabemos que la pandemia vino a, a destrozar muchas cosas, y no únicamente en el cine, en el teatro, en la televisión, que bueno, la parte artística a veces es como que la que más sufre, porque, aparentemente, no es indispensable o necesaria, pero bueno, si no hay cultura, somos una sociedad completamente muerta, y bueno, eso debería de saberlo cualquier ente de, de gobierno, de cualquier estructura, de cualquier país, pero bueno, son otros, otros temas, pero, me refiero un poquito a esto, ¿no? De, independientemente de todo esto de la pandemia, de lo difícil que es grabar, de lo difícil que es reabrir los teatros, con la mínima capacidad y demás, ¿tienes algunos proyectos aparte de estos dos próximos a estrenarse? Por ejemplo, este, Emma, a lo mejor se va a estrenar en alguna otra plataforma, no sé, por ejemplo, otra película, alguna obra de teatro, no sé, algún proyecto que nos quieras compartir, o proyectos que tengas en el futuro. Pues sí, te digo, Emma está como ahí pendiente, ¿no? Suspendida, a ver en qué momento le toca, y espero que sea muy pronto, y bueno, espero que sea en el momento en el que tiene que ser, porque se merece toda la atención, y es de verdad una película muy bella. Que por cierto, el acotamiento, perdón que te interrumpa, que ganó por ahí el premio a Mejor Película para Niñas y Niños, del Festival de Boloña. Entonces, aunque todavía no se ha estrenado, digamos, de manera formal o comercial, más que formal, pues ya por ahí está recibiendo buenas críticas y premios muy merecidos. No solamente en Boloña, o sea, ha ganado muchos premios, la verdad no tengo como la lista, pero en Berlín, o sea, hay uno, otro, no sé si es Turquía, no, no quiero decir como datos erróneos, pero ha ganado muchos premios. Este, ha concursado, también ha concursado en varios, en varios festivales, y el Festival de la Matatena, también nos, nos otorgaron un reconocimiento, no, una mención, una mención especial, este, nos ha ido muy, muy bien con ese, con ese proyecto, de verdad es muy bonito, entonces espero que, que, que llegue en el momento preciso a las salas. Ha estado en salas comerciales en otros estados, en donde no, no estaban en el semáforo rojo, pero acá, pues es, es fundamental, o sea, íbamos a estrenar aquí en, te digo aquí, es que vivo en Coyoacán, pero aquí en Oasis, o sea, iba a estar bien bonito todo, pero bueno, es la vida y, ya vendrá. Y bueno, por otro, en otros proyectos, te digo que acabo de, de hacer pole dance el año pasado, con Maris, entonces ahorita está en etapa de, de postproducción, entonces ya, pronto, pronto sabremos un poquito más. Y, eh, el cortometraje, del que no voy a hablar, pero, pues estoy muy contenta, porque es un personaje, muy retador, o sea, está fuerte, pero está padrísimo, es un reto maravilloso hacerlo. Estoy, eh, ensayando, un, una trilogía, eh, por Zoom, que estrenaremos muy pronto, este, son tres obras que escribió Diego Jauregui, un gran actor, máster de la actuación, este, él las escribió, y son, este, en formato de Zoom, de 20, 20, 23 minutos cada una, y es una trilogía, que ya estrenaremos muy pronto, que van a estar los martes, martes, jueves y domingos, ya, ya, este, ahorita no tengo la información, porque estamos como, probablemente estrenemos por ahí, de finales de mes, o en abril, entonces, ese es un proyecto que llevo ya rato, este, ensayando, y el proyecto personal, que, este, estrenaremos entre abril, mayo, más o menos, no le quiero, no le quiero poner una fecha, porque es un proyecto que se ha construido a partir, desde, desde otro lado, no desde un texto, sino yo, convoqué, junto con mi productora, convoqué a varios actores que, que admiro profundamente, o sea, Úrsula Pruneda, este, el maestro Luis de Tavira, este, Concepción, este, Concepción Márquez, o sea, hay una gran, ¿no? Misha Arias, Azalia, Paulina, este, Paulina Treviño, ¿no? Azalia Ortiz, bueno, hay muchísimos actores, ¿no? Que están en este proyecto, que han confiado en mí, que estamos creándolo, este, todos los lunes, y que muy pronto, y que surge a partir de nosotros, ¿no? Entonces, el texto se está creando, por una dramaturga maravillosa, que es Jimena M. Vázquez, entonces, estamos en ese proceso, ¿no? Te digo, para mí el teatro nunca se detiene, entonces, estamos ahí, viendo para dónde se va a ir, si de pronto se puede ir en formato de Zoom, o probablemente sea en formato presencial, este, con su bebida sana distancia, este, entonces, en eso estoy, y pues, en busca de proyectos, este, cinematográficos, y televisivos, también. Perfecto, Astrid, pues, muchas gracias, antes de terminar con la entrevista, quisiera hacer un jueguito contigo, espero que aceptes, la idea es muy sencilla, yo te voy a decir 10 palabras, y tú me vas a contestar con la primera palabra que se te venga a la mente, si quieres agregar, aparte de esa palabra que contestas, una frase pequeña, o otra, o dos palabras más, no sé, este, puedes hacerle sin ningún problema, pero bueno, aquí la idea es de que contestes lo más rápido, que se pueda, y lo primero que se te venga a la mente, ¿le entras al jueguito? Venga. Perfecto, va a estar, va a estar divertido, y no va a estar difícil, perfecto, bueno, pues, ¿estás lista? Sí. Ok, comencemos. Mujer. Prioridad. Cine. Luz. Teatro. Vida. Pandemia. Contrastes. Amistad. Corazón. Televisión. Imagen. Amor. Pues todo. Música. El aire. Ema. Inocencia. Feminismo. Fuerza. Perfecto, bueno, pues, estas fueron las palabras, estuvo muy fácil, y contestaste muy bien. Eh, ahí. Bravo. Es como vive, cuando vi, te digo que soy muy sencilla. Perfecto, pues, qué bueno, tratamos que las palabras sean lo más, este, adecuadas a lo que vamos viendo. Entonces, ahí está. Sí, no, padrísimo, me encanta. Perfecto. Bueno, Astrid, pues, muchas gracias. Antes de terminar y de despedirnos, quisieras dar algún mensaje a las butaqueras y butaqueros que te van a ver en este video. Pues, nada, estoy muy contenta de haber estado acá, es, este, para mí un privilegio siempre poder expresar, poder hablar, compartir, ¿no? Con todas y todos, y contigo, por supuesto, Chucho, este, pues, que a pesar de que vivimos momentos complicados, eh, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en nosotros mismos, porque de pronto vienen momentos difíciles, y se vale, ¿no? O sea, yo diría, yo les diría a todas y todos, de pronto se vale sentirse triste o sentirse cabizbajo, pero no hay que perder la fe y la esperanza, ¿no? Y por supuesto, seguirnos cuidando, este, saber que estamos cerca de ver la luz, eso es mi, es lo que quiero pensar, ¿no? Este, y que, y nada, que disfrutemos la vida, porque no sabemos en qué momento, ¿no? Entonces, hay que disfrutar todo y cada momento, eh, al máximo, y este, que hagamos todo lo que queramos hacer. Perfecto, Astrid, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad, eh, de entrar, eh, pues en tu hogar, de compartirnos un poquito de tu vida, de tu trabajo, aquí en Butaco 80 valoramos mucho ese, ese espacio que, que nos has dado, y bueno, pues esta es tu casa cuando, cuando gustes, quieras, aquí estamos, este, para seguir platicando de cine, y seguir comentando de tu vida, igualmente, eh, estaremos muy pendientes de tus proyectos, tanto de EMA, si se estrena, eh, nuevamente en algunas salas, o también si se estrena, eh, a nivel streaming, sabemos que está, eh, en Vimeo On Demand, pero bueno, pues otra, otra manera de distribución, aparte de esas, si hay, ahí la estaremos buscando, igualmente de, de las producciones que nos comentaste, y, pues las veremos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Chucho, ha sido un placer. Igualmente, el placer ha sido mío, y bueno, butaqueros, espero que les haya gustado esta entrevista de Butaco 80 con Astrid Mariel, y bueno, pues como siempre, los invito a que sigan todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, y especialmente aquí en YouTube, que se suscriban, activen la campanita, para todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Me despido, como siempre, soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Chucho. 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 Chucho.